Dicen los supersticiosos que el número 13 es un número fatídico, o sea, dicen de mala suerte, aquellos supersticiosos. Pero supersticiones aparte, lo cierto es que fueron 13 las personas que hoy se quedaron atrapadas en el interior de uno de los elevadores del edificio de justicia que presentó fallas luego de la conferencia de los jueces que usted vio anteriormente. Dentro del ascensor, mire en pantalla lo que sucedió. Le cuento, dentro del ascensor se encontraban los jueces de distrito Melissa Joy y el juez Hugo Martínez. La alarma del elevador sonó durante varias ocasiones activada por las personas que estaban adentro. Oficiales del edificio instalaron ventiladores para de esta forma refrescar el elevador por una rendija que lograron abrir para que las personas angustiadas empezaran a poder respirar ya que se estaban quejando de la falta de oxígeno. Miembros del departamento de bomberos llegaron a socorrer de inmediato a las personas. Una de ellas, que fue rescatada, relató los momentos de pánico que vivieron al sentirse encerrados en el ascensor cuando éste dejó de funcionar de repente. Se movía el elevador y entonces realizamos que estábamos atorados ahí. Estuvimos tocando la campana y nos dijeron que al rato llegaban, que ya primero llegaban, pero no parecía y se nos estaba cortando un poco el aire. Allá adentro estaba un poco caliente, pero al último quebraron las puertas para sacarnos. Las personas estuvieron dentro del elevador por un periodo de media hora y fueron sacadas, como puede ver en su pantalla, una a una utilizando herramientas del departamento de bomberos y también una escalera. Afortunadamente, los 13 ocupantes del ascensor resultaron ilesos. Pero el tremendo susto que sufrieron, no señor, no señora, ese no se lo quita nadie. Otras personas en el área aseguran que no es la primera vez que algo así sucede.